...escarbar en estos asideros históricos que quedaron de nuevo invisibilizados en muchas ocasiones, pero que contan y contienen fabulosas historias de todo el movimiento del 68. ¿Cómo fue? Yo tuve la suerte de ir caminando y encontrándolas a ellas. Era como que ahí estaba bien importante, nada más, tocar a la puerta. Te digo, por ejemplo, Reynal Azor no había contado, tenía 50 años, y de pronto se animó a la suerte mía. Sacó sus archivos, sacó sus culturas, sacó su tía, que le habían escrito cuando estuvo en la cárcel. Entonces, Planacha, pues bueno, es un personaje que hasta la fecha está al frente del comité de la memoria del 68. Hay gente que ya no ha hecho entorno. A ver, se murió. También, fíjate, alcanzamos a entrevistar a Elina Sánchez Laurel. Ella era estudiante de la Escuela de la Esmeralda de Arte, y el director de la Escuela, que era un gran hijo, le dio la llave. Dijo, tenemos que cerrar la escuela, pero te doy así las llaves para que hagan todos los stencils y grabados, y lo que quieran, siempre y cuando cuiden los aparatos. Y ella estuvo a cargo de eso, y imagínate, la producción artística de ese 68 bolas, de carteles y todo, hoy son posibilidades otras. Gracias.